Música Desde el lanzamiento del mercado hace no demasiado tiempo a la fecha, ¿cómo podrías medir el éxito o la penetración en el mismo del Custom Day Cruiser? Ya más de un año o un año larguito, hemos tenido bastante éxito con la marca y con la embarcación, por supuesto. Por suerte hemos logrado ya la línea de producción constante de la misma y, bueno, con una demanda importante. ¿Cuántas versiones hay en este momento del Custom Day Cruiser y cuáles son las diferencias entre ellas? Bueno, en versiones, en este momento tenemos dos versiones. Una versión estándar contra la versión full. Lo que es la versión estándar son obviamente adicionales que se pueden agregar, pero como es una embarcación más ligera, viene con un motor de V6 de 4.3 litros o puede ser una versión de 4.5 litros de Mercruiser. Y lo que es equipamiento estamos hablando de lo que es electrónica, equipamiento como malacate, tal vez instrumental y básicamente lo que es la parte de interior con las combinaciones de las telas. Antes de ir a describir las comodidades interiores de la lancha y como lo mencionaste al pasar, ¿cuál es la potencia mínima máxima que admite la embarcación? Bueno, la misma fue habilitada obviamente a través de prefectura con una potencia mínima de 220 HP y una máxima de 300 HP. Ahora sí, si te parece, describimos el confort, primero el interior, si te parece. Bien. Podemos llamarla una embarcación Cudi, que la gente la conoce por el tema de que está la proa cerrada. Y en el interior, que es el éxito de la embarcación, es su baño completo compartimentado con muy buen espacio interior. Y lo que es de la otra banda, tenemos una cocina completa con lugares de guarda, a la cena y una cama en proa amplia. Habla un poquito de los materiales empleados en la construcción de la lancha. En principio, cuando nace una embarcación, que es todo el proceso de laminado, se usan todos materiales importados. Luego, en el armado general, estamos utilizando todos materiales nobles, como también tapicería de primera calidad. El diseño de la embarcación, tanto el exterior en principio como el del fondo, ¿cómo lo definís? Digamos, yo lo puedo definir con un mix, ya que tiene líneas europeas y líneas modernas americanas. Y el fondo, bueno, es también otro de los éxitos de la lancha, que navega muy, muy bien. Siempre siguiendo con el fondo, navega muy bien y con bajas potencias para el porte de la embarcación, tiene buenas performances. ¿Cómo es el diseño sintéticamente o para que lo entienda el común de la gente? Sí, el diseño está hoy en día, el mundo está trabajando mucho con deflectores. Tenés unas contras y algunas cositas a favor, que por ejemplo, los deflectores muchas veces frenan a la embarcación y necesitas más potencia. Lo que nosotros logramos es modificar algunos deflectores para el tema del río, ya que las olas son totalmente diferentes al mar. Y hacer esas modificaciones, logramos que navegue tanto con una potencia mínima como con máxima. ¿Cuáles son las aptitudes para, por supuesto, para ríos adentro en función de su calado? Y lo que tenemos a las puertas aquí, al menos en Buenos Aires, que es el río de la Plata, con lo molesto que suele ser con su oleaje. Sí, digamos, lo que es el comportamiento, a 3.000 revoluciones la lancha ya se despega totalmente del agua y con un poquito de inclinación de la pata o manejar el trim, lográs que vaya bastante en el aire y si vas al río de la Plata, lo que lográs es que la embarcación vaya cortando y avanzando sin problemas. Siempre digo yo en Esloras, me refiero a lo altamente competitivo de ese segmento de las Cudis o del Day Cruiser de pequeño porte. En función de que tiene muchísima demanda en nuestro país, ¿cómo está posicionado? ¿Cómo ves que se defiende el Custom Day Cruiser dentro de ese mercado, dentro de ese nicho? Bueno, en lo que es esta línea de producto, como decís vos, hay muchísima competencia, pero bueno, la gente viene, la ve, el tema de la navegación es muy importante hoy en día. Cuando sale a probarla le encanta, que anda muy muy bien. Y bueno, después algunos secretitos que tiene la lancha hacen que mucha gente se decida. Alejandro, ¿qué dirías, por último, cerrando esta nota, sobre este producto? Bueno, el producto, por suerte, tiene cada vez más demanda y lo que estamos logrando de hacer es que la gente pueda acceder con mucha más facilidad a la misma. Así que bueno, estamos estudiando un poquito lo que sería la parte de financiación para que la gente pueda acceder con más facilidad. Ale, te agradezco muchísimo que nos hayas facilitado estas dos unidades que estamos mostrando y te entrego este obsequio, que son las gafas de Unión Pacific, para que las puedas disfrutar en la náutica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a vosotros. A vos. De seguida seguimos con los comentarios finales. No se vayan. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. El Custom Day Cruiser es la menor de las esloras de la marca y ha tenido desde su lanzamiento a la fecha un notable éxito con la consecuente cantidad de ventas. Comenzamos repasando algunas de las características principales. Tiene una eslora de 7 metros con 40, una manga de 2 metros 60, el puntal es de 1 metro 50, cala 80 centímetros. La capacidad de almacenaje de combustible es de 240 litros y la motorización siempre dentro-fuera y nafteros son 220 a 300 HP. La embarcación está homologada para 8 pasajeros. Tiene un diseño exterior atractivo donde conviven líneas curvas con trazos rectos en absoluta armonía. El cockpit tiene muy bien aprovechados sus espacios, lo que se traduce en comodidades para los ocupantes. Puesto de mando cómodo, con buena visibilidad y protección y completo instrumental acorde al segmento. El interior presenta una propuesta de tapicería y alfombrados de estilo vanguardista, a mi criterio personal muy atractiva. Debo resaltar el buen diseño de este espacio donde conviven una amplia cama convertible, un pequeño galley con pileta y anafe y un muy bien logrado baño. Otro de los puntos destacables está en el diseño del fondo que cuenta con Fast Track Hall. Estos son deflectores en el casco que ustedes pueden ver en imágenes en este momento, que aumentan su eficiencia y permite que ya con 220 HP de potencia inicial, la embarcación tenga un desempeño eficiente. Esta unidad está equipada con un Mercruiser 5.0 V8 de 260 HP de potencia y transmisión dentro-fuera con pata Bravo 3, es decir, la de dos hélices contrarotativas. A un régimen de 3.000 vueltas promedió una velocidad crucero de 28 nudos. A 4.500 RPM alcanzó una máxima de 50 nudos. El consumo estimado entre las 2.800 y 3.000 RPM es de 28 litros hora. En navegación, las características más destacables del Custom Day Cruiser son la rápida salida a planeo, el buen comportamiento en presencia de oleaje y docilidad de maniobras. Concluyendo, el Custom Day Cruiser es una embarcación que ofrece navegación segura, muy buenas comodidades y excelentes performances con potencias lógicas.